Buenas tardes. Vamos a terminar entonces el día de hoy con la conferencia de la doctora Beatriz Colombi. Bueno, para la mayoría los conoce, pero voy a recordar algunos datos. Es doctora en letras por la UBA, investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires y directora de la maestría en literaturas española e hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido hasta hace apenas unos meses profesora titular de la Cátedra de Literatura Latinoamericana I, Cátedra A de la misma facultad de la UBA. También ha sido profesora, bueno, actualmente está jubilada, felizmente jubilada, no del todo. Ha sido profesora invitada e investigadora visitante en universidades de los Estados Unidos, Brasil, México y España y Greenleaf Fellow en Tulane University. Sus líneas de investigación son variadas, están centradas en la literatura colonial, la escritura de las mujeres especialmente, literatura latinoamericana de fin de siglo y modernismo, ficción latinoamericana de los siglos XIX y XX, literatura de viajes, exilio y migración, ensayos y epistolarios, crónicas, redes intelectuales e historia intelectual. Ha editado autores latinoamericanos como Horacio Quiroga, Dermir Agustini, Paul Grussac, Mayado de Asís, Julio Cortázar, José Martí. Ha publicado artículos, libros y antologías sobre viajes latinoamericanos como Viaje intelectual, migraciones y desplazamientos en América Latina, publicado en Beatriz Viterbo 2004, y viajes, desplazamientos e interacciones culturales en la literatura latinoamericana del 2016. Dos libros que son bibliografía infaltable en la formación de los latinoamericanistas. Y ha dedicado artículos y dossier a la literatura modernista y de fin de siglo. Es autor, además, de numerosos trabajos sobre literatura colonial, particularmente sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y publicó en coautoría Cartas de Lisi, la mecena de Sor Juana Inés de la Cruz, en correspondencia inédita en el 2015. Acaba de salir, de reciente aparición, un volumen, un diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura en América Latina, que bajo su coordinación, en CLACSO 2021, un volumen que va a ser también de consulta obligada. Bueno, nos alegra mucho poder contar con su participación en el Congreso y la escuchamos. El título de la ponencia es el siguiente. Crónica, conocimiento y prensa amarilla en el fin del siglo, José Martí y el caso Guito. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación y muchas gracias también a vos, a Cristina, a todos los organizadores del Congreso y a los queridos amigos de Mar de Plata, con los cuales siempre tenemos zonas de encuentro y de participación y de contacto. Bueno, yo voy a leer un trabajo que es, como dice el título, es Crónica, es Acontecimiento, lo que pasa es que está más lejos, Crónica, Acontecimiento y Prensa Amarilla en el fin del siglo. Bueno, efectivamente, el trabajo tiene toda una primera parte sobre la crónica, tema que hemos venido también discutiendo en el simposio que organizaron Cristina y Mónica. y, bueno, enfoco más en el tema de la prensa amarilla, del sensacionalismo, pero en relación también con los afectos, es decir, con este giro afectivo que uno podría relacionar muy estrechamente con el tipo de construcciones patéticas que hace la crónica amarilla. Y luego, bueno, tomo como estudio de caso un trabajo, unas crónicas de Martí, unas primeras crónicas de Martí referidos a un magnicidio. Es su primera colaboración cuando está en Estados Unidos para Venezuela. Bueno, sin más, empiezo la lectura entonces y, bueno, dice así. El periodismo literario en el último cuarto del siglo XIX ha sido un tema privilegiado por los estudios literarios latinoamericanos en décadas recientes. La atención prestada a la prensa visibilizó nuevas zonas de investigación, permitió el rescate y exhumación de periódicos y revistas de fin de siglo y modificó las perspectivas de abordaje a este conjunto. Un libro señero para una nueva lectura de estas producciones fue Rubén Darío y el modernismo de 1970 de Ángel Rama, ¿no es cierto?, donde relevó el lugar fundamental que ocupó la prensa en el proceso de modernización. Otros trabajos que muchos conocemos siguieron esta huella trazada por Rama, ¿no? Aníbal González con la crónica modernista hispanoamericana de 1983, Susana Rodger con la invención de la crónica de 1992 y, por cierto, Julio Ramos con desencuentros de la modernidad, ¿no?, de 1989. Simplemente son libros que conocemos mucho, pero voy a hacer un pequeño recordatorio nada más, el aporte de Rodger tan importante porque renovó la lectura de las escenas martianas y de las crónicas modernistas en general, al proponer a este género como el punto de inflexión entre periodismo y la literatura. Según Rodger, los escritores finiseculares estetizan la representación de la realidad sin abandonar al mismo tiempo el plano de lo referencial informativo, lo que produce la inclusión de materiales y temas antes no abordados por la literatura. Julio Ramos, por su parte, bueno, propone una reflexión más abarcadora sobre la relación entre literatura y el poder en la modernidad y el papel de los letrados tradicionales y los escritores modernos. Ramos vio a la crónica como el campo de enfrentamiento del periodismo que viabiliza y a la vez subordina la escritura literaria y la literatura que imprime a los textos de la prensa la marca estetizante y la voluntad de autonomía. Bueno, son, como digo, lecturas muy señeras que todos tenemos presentes, pero me parece importante en esta oportunidad, bueno, centrarnos sin, por supuesto, dejar de lado estos aportes que muchos nos nutren para el trabajo con la crónica modernista, tener presente también, en este caso en particular me interesa pensar la prensa amarilla como un objeto también que contamina la crónica. Entonces parece importante preguntarse por las reglas de formación de la crónica modernista que más que un género discursivo estable es, como se ha dicho, una serie híbrida, heterogénea y abierta. Proponemos entonces que la crónica es producto de la articulación entre búsqueda formal, en la cual la prosa artística y la fragmentación son sus marcas diferenciadoras, y el discurso de la prensa en sus distintas formas, acontecimiento, suceso, fe divers, prensa amarilla, que es en lo que me voy a centrar particularmente, y puesta en relación, como dije al comienzo, con el giro afectivo, o el estudio de las emociones, ¿no? Que se está realmente trabajando mucho ahora y que creo que es un espacio muy indicado para pensar justamente la emotividad. Que también esta colocación determina su fluctuante catalogación, digamos, en el campo literario. Bueno, primero hacer un gesto entre archivístico y arqueológico, y acudir a una definición de época de 1937 de MAPES, ¿no? Un gran recopilador de la prensa modernista, como sabemos, y que propone una pequeña definición, o intenta dar una definición de la crónica, y la voy a leer, porque me parece que, como una voz del archivo, nos recuerda muchos aspectos que son interesantes. Dice, una de las más importantes formas de composición cultivada por el grupo de los modernistas, considerado como un todo, fue la crónica, que puede definirse como un comentario sobre acontecimientos del día, o sobre cualquier otra materia de interés general, cultivado conscientemente como una forma especial de prosa artística, y dando, por supuesto, el hecho de que el tema tratado era en sí, y por lo general, de importancia exclusivamente local o efímera. El tratamiento artístico del mismo era siempre lo bastante elevado para dar a las composiciones un valor literario permanente. La definición de MAPES, de 1937, o sea, volviéndonos muy al pasado, en una mirada muy a distancia, la definición se articula sobre una relación de contrarios, a lo local o efímero se opone lo permanente, condiciones que remiten a dos dimensiones de circulación y estabilidad de los textos, la institución del periodismo, que somete a los mismos a la fugacidad, y la literaria, que se caracteriza por su duración y su inscripción en un conjunto mayor y anterior, caracterizado por su perdurabilidad. Lo que evoca a las dos vertientes que conforman lo moderno, según Baudelaire, en El pintor de la vida moderna. La otra tensión es entre lo elevado, es decir, la cultura alta, letrada, y lo bajo o popular, alusión a los distintos circuitos de circulación y consumo, lo que señala ese lugar intersticial de la crónica. Por otra parte, MAPES refiere a la prosa artística, en tanto procedimiento propio de la esfera del arte, y alude a sí mismo al sistema de la prensa, aumentar el acontecimiento o acontecer cotidiano. La búsqueda formal, ¿sí? En el artesanato del estilo, Barthes sostiene que hace mediados del siglo XIX se produce en Europa un cambio en lo que hace a la consideración del trabajo del escritor. Este cambio del valor genialidad al valor trabajo será definido como la flobertización de la escritura, una escritura artesanal que contradice la racionalidad moderna de rendimiento en relación al tiempo invertido en su ejecución. Este es el modelo del que se apropian los escritores modernos, como Martí, gran admirador del francés, de quien dice, para Flaubert el estilo era como el mármol, lo pulía, lo limpiaba, lo limaba, no salía una frase de sus manos hasta que su pensamiento no se hubiese ajustado precisamente a ella. También Rubén Darío, en Los colores del estandarte, participa de esta ideología estética en la que el trabajo evidenciado, a diferencia de la expresatura de Castiglione, adquiere un papel distintivo, recortando el territorio de la escritura como una práctica distante tanto del genio romántico como del diletantismo de la bohemia, para fundarlo en un ámbito de oficio y profesionalización. El sistema de la prensa, en cambio, apunta a un estilo que Barthes coloca como ejemplo del grado cero de la escritura, se trata de una escritura indicativa o amodal que tiene uno de sus ejemplos en el periodismo, aunque Barthes también advierta de las formas patéticas en las que incurre este discurso. La crítica ha sostenido que la prosa artística tiene el objeto de literaturalizar el periodismo, lo dice Rodger, o de embellecer lo cotidiano moderno, según Julio Ramos. Tal estetización es un excedente que conlleva un gesto político de autonomía. Por eso, dos tensiones contrapuestas y al mismo tiempo complementarias recorren estos escritos, trabajo y derroche, gratuidad y productividad. Para los escritores finiseculares, el trabajo de estilo fue un modo de escapar al grado cero de la escritura, no sólo de la prensa, sino de una economía de los discursos modernos que exigía racionalidad y aportar, en cambio, una alternativa a esta lógica. Si la pose modernista, según Molloy, está construida sobre la exageración, ésta permeó el discurso periodístico tan sensible al contacto con el cambiante presente. Junto a la flobertización o prosa poética, encontramos recursos asociados con la fragmentación. Tanto uno como otro operan también como sus reglas de formación. Si el primero puede ser leído como un gesto de resistencia a un poder discursivo homogeneizante, el segundo procura una sintaxis nueva que exprese las fracturas y disociaciones del presente. Darío adopta la elipsis, el corte y el montaje para expresar la vibración, vivacidad, modernidad que motoriza, por ejemplo, a la Rambla barcelonesa, con un ritmo sincopado abierto a las nuevas experiencias estéticas que están en el umbral del nuevo siglo. Noticia, acontecimiento, suceso, prensa amarilla. La definición de MAPES de 1937 a la que referimos más arriba alude a los acontecimientos del día como elemento disparador de la crónica. Después de los estudios sobre la industria cultural y los medios masivos, la palabra acontecimiento se ha cargado de nuevas connotaciones. Pierre Nora considera el acontecimiento moderno como la culminación de lo que entendemos por actualidad y como un fenómeno generado por la prensa en el último tercio del siglo XIX, del cual un buen ejemplo es el afer de Eiffus. El acontecimiento tiene un carácter de espectáculo, de teatralidad, es lo maravilloso de las sociedades democráticas que la modernidad multiplica a diferencia de las sociedades tradicionales que tienden a rarificarlo. Cito el... O mejor dicho, sí, acá está la mención, la cita de Pierre Nora. Lo propio del acontecimiento moderno está en que se desarrolla en una escena inmediatamente pública en que no carece nunca de reportero-espectador ni de espectador-reportero en ser visto haciéndose y ese visionismo da a la actualidad tanto su especificidad con respecto a la historia como su perfume ya histórico. Veamos. Escena pública, espectador-reportero y evento que es visto haciéndose. Son las condiciones, muchas veces ficcionales, de la enunciación de la crónica. Como las escenas norteamericanas de José Martí donde casi siempre encontramos esta tríada. Aunque también se presenta como acontecimiento cada una de las siluetas de los raros cuya dosis de extrañeza y asombro está calibrada por el cronista. El acontecimiento es también aquello que introduce lo inesperado y en esa medida impone otro dominio de coexistencia entre los discursos. Para Zizek, el acontecimiento es el efecto que parece exceder sus causas. Es la aparición inesperada de algo nuevo que debilita cualquier diseño estable. Cuando el acontecimiento se aproxima al suceso en el sentido de caso aberrante la crónica se acerca al periodismo amarillo y se contagia de su retórica y sobre todo de ese exceso de patos que le es característico. El acontecimiento y el caso aberrante respondieron a una industria cultural masiva que atendía a nuevas demandas y tensaba nuevos resortes de recepción. Muchas crónicas exhiben una catarata informativa donde prima el suceso, el caso aberrante, la catástrofe, el hecho policial, el delito a través de titulares o bajadas indicativas. El título, recordemos, es uno de los pilares del amarillismo. Darío incorpora el recurso en el poema agencia del canto errante. Cae de nuevo, tiembla la tierra, en la haya incubo a la guerra, los reyes han temor profundo, huele a podrido en todo el mundo. Esta práctica permitió ir más allá del paradigma de la armonía tan distintivo de la primera estética dariana para acercarse a formas más desconcertantes como lo es este poema Ready Made, armado sobre el intertexto con el suceso periodístico. El contagio de la crónica de fin de siglo con el sensacionalismo ha sido trabajado por Francisco Morán y Jorge Camacho como una beta que merece más exploración y que tiene mucho para decirnos de la permeabilidad de los géneros. Morán demuestra el impacto de la prensa sensacionalista, crónica roja o de sucesos en el modernismo, valorando el vínculo que establece este movimiento con la cultura de masas y propone que, así como los modernistas, mantienen una fascinación por el lujo y la vitrina, lo tienen igualmente por la sangre, la violencia y la ruina. De este modo, la crónica moderna no responde solo a un gesto de embellecimiento de la fealdad contemporánea y de sutura de la segmentación moderna, como se ha sostenido profusamente, sino que también incorpora a su despliegue temático y expresivo este factor disruptivo que aparece como otra de sus reglas de formación tácitas, anónimas e históricas. El caso Guitó, de José Martí. José Martí toma el acontecimiento moderno y lo reelabora desde una mirada crítica, pero sin escamotear los recursos efectistas instalados por la prensa americana. Su narración de la catástrofe moderna tiene visos inolvidables, que todos recordamos. Uno de los diarios más citados por Martí, el New York Herald, fundado por Gordon Bennett, que era de sesgo popular, incluía crímenes, accidentes, catástrofes, sucesos varios, o fédibers, y fue un medio precursor de la eclosión de la prensa amarilla o sensacionalista, que se afirma en el fin de siglo con figuras como Pulitzer y Hertz, dos directores de periódicos americanos, y tiene su ápice, como sabemos, con la guerra por Cuba de mil... o la guerra, sí, por Cuba, entre Estados Unidos y España, de 1898. El 20 de agosto de 1881, Martí da comienzo a una serie de artículos que a lo largo de un año escribirá sobre el atentado, extensa agonía y muerte del presidente norteamericano James Abraham Garfield y el juicio a su ejecutor, el loco místico Guitó. Es paradigmático que en el inicio de su corresponsalía para la opinión nacional de Venezuela se instale el magnicidio, uno de los acontecimientos modernos por excelencia, cuyo impacto en la sociedad decimonónica está ligado a su construcción por los diarios. La serie de crónicas está articulada como una novela de folletín, contención, dramatismo, melodrama, pathos. Los diarios americanos incluyen profusa información. El maniqueísmo domina la representación. Por una parte, el héroe moderno, el presidente herido, por otra, el asesino Guitó. El magnicidio como noticia se vuelve una gran pantalla donde se proyectan desde el drama individual hasta los temores sociales respecto a la estabilidad del sistema sociopolítico y su aparato de representación, el Estado, todo teñido por la espectacularidad. Acompañan las notas de la prensa retratos, dibujos, narraciones, gráficas de los hechos, diagramas, lo que logra un efecto de saturación. Yo voy a mostrar algunas de las imágenes. Bueno, esta es una imagen del momento en que el presidente es herido en una estación, creo que en Washington, una estación de tren. Hay varias, muchísimas representaciones no fotográficas, sino de dibujos como estos. Esta es una imagen interesante que es cómo se reponía la pizarra justamente del diario Herald, uno de los que Martí más leía. Era una pizarra, como verán, muy lejos de la virtualidad. Era muy manual. Luego, bueno, este es, por ejemplo, un fragmento de uno de los diarios donde se muestra, digamos, justamente por el tema de la titulación o de la exageración, que se nota el amarillismo, el asesinato, y más abajo justamente hace de Guitó, dice un extranjero que hace su nombre infame. Guitó no era extranjero, era americano. Con lo cual hay una construcción, lo que diríamos hoy, una fake news. Es un modo de exageración y también a faltar a la verdad del periodismo. Pero es el tipo de construcción que hacía la prensa de la época, la prensa, por supuesto, amarilla. Bueno, esto es lo que dice el titular, no lo voy a leer, para ir más un poco más adelante, otro diario de época mostrando el suceso. Otro también, numerosos dibujos e imágenes, la iconografía a full para mostrar lo del magnicidio. Bueno, lo paro acá y simplemente lo que... Vuelvo al texto, ¿sí? Ah, sí, quizás... No sé si está acá. Ah, sí. Todos los diarios americanos se pueden consultar, bueno, casi todos, de forma virtual, en este sitio, en este sitio, Chronicling America, Historic American Newspapers, que está en la Library of Congress. Está prácticamente, bueno, casi todo digitalizado. Bueno, por si lo quieren copiar, lo dejo ahí un minuto. Bueno, la referencia al presidente Garfield como el enfermo de la nación, expresión acuñada por el general de New York, es adoptada por Martí e inserta en la primera crónica. Confluyen en esta construcción la idea hegeliana del individuo que encarna el espíritu de su pueblo con la posición de vulnerabilidad en que lo coloca el atentado, volviéndose así el enfermo de aquello que no puede adolecer de enfermedad, el enfermo de la nación. La figura del presidente Garfield se va magnificando en las sucesivas crónicas, adquiriendo dimensiones épicas con la prolífica adjetivación. Estoy hablando ya de las crónicas de Martí. Por ejemplo, bueno, algunos de los adjetivos que usa Martí, fuerte, cristiano, diestro, valeroso, hidalgo, esforzado, tenaz, resignado, enfermo, hombre magnánimo, hombre de letras, visionario, etc. Este uso adjetivo es una importante marca emotiva. Estas acumulaciones martianas son absolutamente emotivas, afectivas, en un sentido amplio, no de un sentido amoroso, sino en el sentido de poner en papel la emoción. Los atributos del presidente van creciendo de modo proporcional a su agonía hasta llegar a ser el gran muerto y completar así una subtrama trágica de la historia norteamericana. El caso toca una fibra íntima de las preocupaciones de Martí y es muestra de su sistema alegórico que habla siempre en dos niveles de sentido, Estados Unidos, pero también América, pero también Cuba. A 15 años de la escritura de estas crónicas en la carta a su albacea, Martí se refiere a su construcción del presidente como un párrafo de Gacetilla, restando importancia a esta serie de crónicas. Sin embargo, Adriano Pérez en La Patria de Colombia, disculpen, Adriano Páez en La Patria de Colombia de noviembre de 1881, refiriéndose a las crónicas de Martí sobre Garfield, dice que es uno de los más brillantes literatos de la época. Lectura que es índice de la recepción que despertaron entre los sectores letrados y apreciaciones semejantes, por ejemplo, hizo, como sabemos, Sarmiento en carta a Paul Grussac, no referidas a estas crónicas, sino a la inauguración de la Estatua de la Libertad. Bueno, lo cierto es que el discurso se carga de una emocionalidad, el discurso martiano, de difícil catalogación. Por una parte, remite a la contaminación con la prensa americana, por otro, abreva en formas patéticas literarias. Martí construye al héroe nacional a partir de varias fuentes, como dijimos, la lectura, o como digo en este momento, porque lo taché antes, de varias fuentes. Ah, no, sí lo cité. A Hegel, ¿no es cierto? A Emerson, Carly, sabemos todas figuras muy señeras, lecturas muy importantes para Martí, a partir de la cual construye la imagen del héroe, que aparece en tantos lugares de su obra. Paralelamente, el personaje de Itó, o sea, el victimario, se configura con tópicos provenientes de la tradición literaria, particularmente de Hoffman. En las tres categorías básicas de los actores del drama histórico considerados por Hegel, héroes, hombres ordinarios y criminales, Garfield y Itó ocupan las dos polaridades en este suerte de reparto de roles. La muerte de Garfield sobreviene tres meses después del atentado y todo el interés se vuelca en el magnicida. A partir de este momento, lo que atrapa la atención de la prensa y, consecuentemente, de Martí es el juicio al asesino, lo que ocupa cuatro extensas crónicas destinadas de forma exclusiva al proceso, al punto de dar la ilusión de una transcripción tachigráfica del mismo. Itó, como una figura especular pero deformada de Garfield, reúne todas las lacras sociales y morales connotadas también por una importante adjetivación. Por ejemplo, dice de Itó, todo lo suyo es raquítico, impotente, soberbio, extravagante. Pero la matriz narrativa, víctima-victimario, se diluye cuando Martí matiza el relato, introduciendo, sino atenuante para el asesino, al menos, un trasfondo de intereses políticos en juego. Al escenificar, el juicio coloca en primer plano los aceitados resortes que la nación tiene para garantizar su estabilidad. La escena del jury, tan íntimamente asociado al imaginario democrático americano, constituye así un contrapeso a la enorme herida abierta por la muerte del presidente. Martí da forma esta escena tribunalicia con el material que le proporcionan los periódicos y también su propia experiencia en las leyes que le permite abogar desde la crónica por la causa que le parece más justa, contraponer consideraciones, litigar con los motivos que se invocan. El argumento de la acusación, Guitaud es un asesino frío y premeditado, el de la defensa, Guitaud está loco y el del propio asesino, Guitaud obedeció a un mandato divino. Entonces, podemos decir que a pesar de alimentarse de la prensa americana y del sensacionalismo de esa prensa, Martí se aparta del maniqueísmo con que los medios trataron el caso. Martí establece un lugar de enunciación que le permite ser juez y parte, taquígrafo y público, defensor y acusador, hablar adentro y afuera de los Estados Unidos según esa conocida caracterización que nos hizo Arcadio Díaz Quiñones hace ya muchos años. El cubano entonces recurre El cubano recurre a moldes literarios que le aportan dramatismo y densidad a su escritura. Define a Guitaud como un ser hoffmaniano, fantástico, misérrimo, diabólico, poniendo en escena el modelo narrativo que le da la impronta. Como los personajes de Hoffman, el Coppelius de El hombre de arena, ese personaje que conocemos más por Freud que por haber leído a Hoffman. El mago de la olla de oro o el conde en el huésped siniestro, no todos cuentos de Hoffman, Guitaud encarna el mal en su expresión más depurada, bordeando como sus pares literarios la abyección y el cinismo. Representa el asesino, Martí representa al asesino como un ser en continua metamorfosis. Guitaud gira como una hiena, es zorra, de onda sabandija, felino, escorpión, hormiga, cerdo salvaje, gato montés, insecto humano. Son algunas de las adjetivaciones o de los sintasmas que aplica con esta connotación animal al asesino o al que hace el atentado. Ahora bien, uno lee estas imágenes y son imágenes que uno naturalmente asocia con Martí y son imágenes martianas. Recuerdo, por ejemplo, el puente de Brooklyn cuando hace todas estas metáforas animales en relación a las cuerdas que sostienen o a las características que tiene el puente de Brooklyn. O sea, son imágenes martianas pero también son imágenes de la prensa amarilla que opera por hipérbole. O sea, creo que descuidamos un poco este aspecto. Pensamos que naturalmente una característica del estilo martiano que lo es por cierto pero creo que también es una contaminación con esta hipérbole entonces de la prensa americana sobre todo la sensacionalista. Bueno, es importante también decir que en esta caracterización de Guiteau está presente digamos por supuesto la idea del monstruo de la normal también la idea de lo abyecto la idea de la abyección que bueno trabajado por Cristeva o sea que hay muchos elementos acá para pensar en el modo como Martí construye entonces a esta suerte de personaje que también la prensa americana respecto al cual la prensa americana también se ensaña bueno podemos decir que el cronista termina atrapado por las distintas pieles del personaje con la tentación de narrar su vileza magnetizado él también al modo hoffmaniano por el transformismo del magnicida pero si los límites móviles de la realidad y de su percepción en Hoffman contribuyen al efecto fantástico onírico y también terrorífico de sus relatos en Martí alcanza otros ribetes las mutaciones de Guitó connotan en el marco de esta narración el peligro de lo inestable de lo impredecible que complota contra la idea misma de la nación Martí presta particular atención al discurso de Guitó Guitó era abogado además o sea que eso también a pesar de que tuvo un defensor que era su pariente también habló por sí mismo así transcribe Martí o traduce pasajes completos de su alegato desmontando la lógica del psicópata en los movimientos de su oratoria como cuando con pueril argucia el procesado declara es una cita los doctores que no supieron curarlo deben llevar sobre sí el odio de su muerte no su heridor refiriéndose Guitó con esta mención absolutamente cínica a la ineficiencia de los médicos que atendían al presidente cuya impericia fue comidilla de los periódicos este es un aspecto interesante también de la crónica a ver voy para atrás voy para adelante bueno este por ejemplo bueno es una imagen de una reunión de médicos también una imagen rodeado por sus médicos que no se evoca también digamos resoluciones pictóricas muy semejantes del ¿cómo? también sí sí la muerte del corte de Orgaz dice Mónica sí totalmente hay muchas remisiones o referencias iconográficas que están aprovechadas por los dibujantes obviamente bueno y en esta también rodeada de sus médicos o también de su familia hay un enseñamiento también de la prensa que es interesante porque igualmente que la digamos la serie de los médicos está la idea de la locura ¿no? de la normal que esto está también trabajado por Martí a ver si llego bueno esta es una escena del tribunal de la escena del jury ¿no? tan apegado al relato democrático del país donde vive bueno Martí permite que el loco hable porque a través de la incongruencia de sus dichos aparecen las verdades familiares de una sorda lucha política ya es la última página así que voy cerrando de una sorda lucha política y To se convierte en la pieza de un juego que lo trasciende en el cual tomó una parte sino accidental al menos incauta es solo un engranaje de las corporaciones los halls el vocismo el patronage y todas las formas de organización partidaria asimilables con el casicazgo en América que enmascarada digamos tras la aparente limpidez del aparato democrático digamos que enmascaran las formas degradadas del ejercicio del poder lo cual Martí nunca deja de señalar bueno lo interesante es pensar que con respecto a esto que acabo de decir de la lucha política de una sorda lucha política que Ito es una suerte de lo que diríamos hoy un puntero de Garfield había trabajado para la campaña de Garfield pero no recibe la retribución que él piensa que le corresponde él esperaba un nombramiento un cargo en fin ya hay una caricatura hay varias caricaturas sobre Ito que me parece interesante porque también la caricatura está absolutamente relacionada con la prensa amarilla de hecho bueno uno de los personajes de la prensa amarilla es el Yellow Kid un muchacho vestido con una especie de bata amarilla que en el frente de su de su de su de su de su camisola larga imprime digamos muchas veces en slang las noticias o las cosas a las cuales quiere aludir el Yellow Kid de todas maneras es posterior pero quiero decir hay una tradición de la caricatura relacionada entonces con la prensa amarilla porque también bueno por supuesto está presente todas las formas de la sátira de la parodia etcétera bueno en torno a Aguito hay muchísimas imágenes yo les muestro solamente algunas esta por ejemplo bueno una es condenado Guitó por supuesto a muerte es ahorcado ese es el final que le corresponde y bueno acá una portada de una revista donde aparece siendo llevado por el demonio luego esta muy interesante porque es una imagen justamente clínica de Guitó ¿qué pasa en la cabeza de Guitó? esta pregunta que también tiene que ver con los discursos de la época respecto a la locura y bueno a la medicina como dije antes ¿no? esta es muy interesante porque es la representación del loco ¿no? que como dije también explotaron mucho los diarios ¿por qué es lo que justifica también el magnicidio? ¿no? solo un loco puede atreverse a atentar contra el Estado entonces es con esta figuración así paródica ¿no? pero una de las más interesantes es esta donde le aparece con un este con un cartel ¿no? un poco anticipando el yellow kid de la prensa amarilla donde dice disculpen mi mirada an office or your life ¿no? un puesto o tu vida ¿no? donde está esto que les decía que es un puntero desencantado ¿no? frente a no haber obtenido una recompensa proporcional al trabajo que había invertido en la campaña de Garfield bueno justamente esta 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 pertenece a una de las revistas satíricas de la época que es Puck ¿no? una importante entonces representación de digamos una caricatura digamos del personaje bueno quería mostrarles ya para ir cerrando pero me faltaba leer sí un fragmento bueno Guiteau adquiere en el relato de Martí los caracteres del autómata controlado por fuerzas ajenas a sí mismo su participación en el atentado y muerte de Garfield tiene más visos de complot partidario que de iniciativa mesiánica individual hecho reforzado en el texto por múltiples imágenes por ejemplo leo una cita de Martí en su caja de cepo Guiteau gesticula y bocea como un pipo de teatro de títeres si en el hombre de arena si el hombre de arena sirve como estudio de caso para la demostración de la teoría de los siniestros en Freud unos años antes y bajo el impacto de significaciones próximas dadas por el halo romántico y fantástico hoffmaniano el cubano construye también su teoría del huésped siniestro en el caso Guiteau lo siniestro está en la locura familiar que toda sociedad alberga en toda pasión descontrolada que irremediablemente se muestra pienso en el gran control digamos por una parte en el aspecto pático o patético o emotivo de su prosa pero también en el gran control que Martí ejerce sobre su escritura y bueno les quería mostrar una imagen y ya cerrar con un párrafo más que es esta no sé a ver estoy retrasada disculpen me parece que estamos bien pero se ve la imagen de Oscar Wilde y ahora parece que perdí la imagen ahí se ve bueno esta es una imagen también muy interesante porque es digamos la imagen de Guito y Oscar Wilde también por supuesto una caricatura Oscar Wilde visita a los Estados Unidos en enero de ese año o sea y como recordar Martí escribe una crónica memorable sobre Oscar Wilde ¿no es cierto? y fíjense y fíjense cómo están presentados en el digamos en el letrero que acompaña como dos excéntricos ¿no? que se dan la mano o sea es tan excéntrico el asesino como este personaje que viene de Inglaterra con un como lo muestra la imagen con un girasol en su solapa que es también una de las uno de los detalles ¿no? que no dejaban de incluir las crónicas norteamericanas pero que son presentados ambos como excéntricos como otros como amenazantes ¿no? a ciertos valores nacionales y que y que creo que la crónica de Martí también habría que leerla en este contexto ¿no? porque la crónica de Martí tiene elementos que retoma un poco de la de la prensa amarilla americana muy la gran mayoría muy negativa respecto a a las presentaciones de Oscar Wilde y y el rescate estético que hace Martí en una segunda parte ¿no? además de todos los aspectos que nos muestra Molloy en Posas de fin de siglo bueno cierro con esto entonces dice así es una narración en la narración martiana los distintos discursos el modelo hoffmaniano la representación realista la oratoria la historiografía romántica el modelo hoffmanian la oratoria disculpen la retórica amarillista de la prensa proveen las formas necesarias para integrar la muerte en el imaginario nacional con su cuota de tragedia pero también de recuperación de sentido por eso es conveniente relativizar la tensión o fricción entre literatura y periodismo y entre periodismo blanco o profesional y periodismo amarillista ya que se diluye tan luego examinamos la gran contaminación y negociación que establecieron los autores finiseculares entre espacios solo en apariencia divergentes lo que permite visualizar un campo asociado un dominio de coexistencia de los discursos un nuevo modo de articular las esferas a partir de posiciones discontinuas y fluidas bueno eso es todo y bueno podemos charlar hola dejamos abierto al debate me pareció muy sugestiva la lectura y me quedé pensando en lo que venimos charlando en el simposio creo que hay múltiples referencias y vasos comunicantes me podés recordar la fecha de las cuatro crónicas del 81 del 81 noviembre puede ser no en julio muere y ese ahí cuando empieza la serie que termina en enero por ahí cuando por esa fecha creo que ya finaliza porque me estaba pensando conia island desde el de diciembre y hay muchas imágenes bueno el tema de lo monstruoso está muy muy presente y el tema de la de la neurosis de las metrópolis o de las cosmópolis me pareció sumamente interesante por un lado la idea de los animales antidiluvianos que aparece permanentemente ligado a a la muerte y a lo ominoso lo siniestro y el el trabajo con las imágenes eso también que bueno fue tema reiterado durante el simposio y que creo que es un filón como para seguir trabajando no sé si alguien tiene alguna pregunta si mariana no sé si tenemos creo que ahí le acercan me quedé pensando el tema de cómo la revolución francesa muere o sea matan al rey y se genera una revolución que se considera bueno gloriosa importante y fundante y qué pasa acá con el tema del asesinato del presidente que depara y que genera que se muestra el jurado la cara necesaria de la democracia me pareció muy importante esto que mostrás y me quedé pensando un poco la relación que existe entre las crónicas de Martí ligadas a la construcción la modernidad que se plasma en construcciones que unen vos has trabajado mucho Beatriz en este tema esta idea que en las crónicas hay unión mientras que en la poesía se zaja se profundiza en el dolor qué es lo que pasa acá en relación con este tipo de hechos delictivos y ligados a lo border o lo marginal o tan impactantes qué es lo que sucede en relación con cómo se traslada esta idea de la construcción de la democracia porque en el caso de la construcción arquitectónica vemos claramente que la democracia se refuerza que se refuerza la modernidad pero acá también hay un refuerzo de la modernidad y de la democracia parecería que no pero este recorrido que vos hiciste nos mostraste que se refuerza a la democracia a través de estas crónicas me quedé pensando un poco eso sí creo que bueno como dije creo que esa es una preocupación por eso bueno aparte que el tema invadía todo Martínez digamos es altamente sensible por el tema de la construcción de la nación de la construcción de los valores y todo lo demás entonces es un tema como aberrante matar a un mandatario y que él evidentemente lo procesa de este modo pero lo que me pareció interesante es justamente observar que digamos que nunca en su discurso él calla las deficiencias de esa democracia ve justamente en eso todos esos huecos que ofrece una nación o sea que también aprende y pretende que su discurso sea leccionador en ese sentido ¿Ariela? No, no para nada no, no, no él lo que ve es los vicios que siempre está como digo en una posición alegórica siempre está hablando de una cosa pero está hablando de otra al mismo tiempo es esa la figura que me parece que hay que que hay que reconocerle bueno me encantó la exposición y el análisis de la crónica de Guitó y el vínculo con lo gráfico con la prensa periódica me parece muy potente esta hipótesis que tenés de no mostrar de plantear la negociación entre espacios aparentemente contrapuestos entre prensa alta y prensa amarillista y quería preguntarte un poco más porque hay crónicas de Darío no sé la catástrofe del metropolitano uno dice bueno acá está claramente esto o cruces que hace Martín en el padre suizo donde aparece el telegrama y el poema y hay una relaboración pero preguntarte un poco más porque es una línea que me interesa intenté seguirla y saber un poco más o sea que desarrolles un poco más sobre este punto en realidad bueno mencioné a dos críticos que se han ocupado o que han abierto un poco esta puerta que es Morán y Camacho que han hecho trabajos muy interesantes recordé también el del padre suizo que hizo Rodrigo Caresani donde también hace esta relación con la prensa amarilla es decir que hay como si no es un descubrimiento por cierto hay varios que se están ocupando de este tema que quizás es digamos responde como lo digo en el trabajo un poco a este tema de la crónica como embellecimiento como vitrina y creo que no es decir recordaba justamente de Najera que tiene unas crónicas rojas con crímenes hay mucho que fue algo que también les interesó escribieron sobre eso se dejaron atrapar también por esas situaciones o sea que creo que es un campo todavía a abrir más a investigar más y me interesó esto de lo patético porque creo que justamente desde el giro afectivo uno puede ver lo emotivo en otro sentido también no solo como una marca estetizante sino también como una manifestación de discursos de época también de discursos que estaban muy predispuestos al efectismo a lo que llame la atención ya estaban súper acostumbrados también o preparados por los periódicos o por los medios a ser impactados entonces me pregunté esta adjetivación martiana sobre la cual siempre hablamos o la catarata de verbos ¿qué relación tendrá con esto? esa creo que es una de las preguntas que me planteé que siempre hablamos del estilo martiano es tal cual por supuesto es un estilo poético trabajado todo lo demás pero también hay contagios hay contaminaciones hay elementos que no los podemos simplemente bueno razonar en un solo sentido sino que hay una articulación de discursos de todo tipo literarios extraliterarios periodísticos sociales además varias sí ese es el otro tema no un comentario simplemente porque me parece que va en la misma línea de lo que decía Adiela yo cuando leías la primera parte me acordaba de esa crónica de Darío que es la prensa de París ah sí en donde Darío hace como un deslinde entre dos tipos de prensa empieza a leer la prensa de París es un placer y hace toda una como una enumeración irónica de cuál es ese en qué consiste ese placer asesinaron a un niño no sé dónde y después termina por suerte existen bueno creo que termina con los sabios de la orilla izquierda del Sena como insertándose en una tradición de conocimiento de saber intelectual pero bueno lo acabas de decir nuevamente esa distinción o esa división tan tajante no funciona digamos entonces parece que es como un llamado a desautomatizar nuestras lecturas también lo que vos estás planteando ahí y aquí hay que probablemente no podría ser de otra forma en cuanto a la escritura martiana también porque claro el estilo se inserta en un medio que tiene determinados rasgos también y que tiene determinada retórica y que de algún modo adopta esa retórica ¿no? eso sí totalmente de acuerdo y creo que esto de Darío por ejemplo que sí que la hace inclusive tiene un conocimiento increíble de los periódicos porque menciona uno por uno quién es el director y qué características tiene etcétera también tiene algo de pose ¿no? es decir yo soy esto y los otros hacen lo otro que eso los modernistas siempre lo hacen yo soy cronista y soy literato y lo mío es la literatura y los otros son los reporteros son los que hacen la cosa baja ¿no? y también es un discurso ¿no? no sé si efectivamente este creo que están contaminados que está todo muy difícil de diferenciar ese gesto es como una especie de oración que repiten mucho ¿no? la literatura es una cosa el periodismo es otra pero no hay que creer todo lo que dicen creo que no que no es así y lo otro que dijiste lo de Darío y discúlpame lo de Martí aclaro desautomatizar la lectura ¿no? y tratar de encontrar otros cabos sueltos por ahí totalmente de acuerdo sí totalmente de acuerdo ¿Vanila? no creo que ya lo respondieron no sí creo que ya lo respondieron no primero lo mismo agradecerte por por contextualizar entonces el estilo martiano que que lo lo veíamos como un estilo de autor cuando en realidad llega a un estilo de género digamos me sorprendió mucho como pudiste digamos alcanzar la interpretación acerca de como este estilo responde también a una función moralizadora propia de Martí y que no era del ahí sí se diferencia Martí si entendí bien ¿no? porque unas eran las funciones de la prensa sensacionalista y otras las funciones por debajo moralizantes de este discurso que bueno de encarnación del mal digamos de las hipérboles que distinguen entre el bien y el mal esto sí sería entiendo propio de Martí pero entonces la lo a ver si entendí bien lo que vos tu propuesta es que Martí elige este estilo sensacionalista para llegar a las masas no bueno en realidad no lo que dije es que a ver sí en parte sí esto del bien y el mal no está en la prensa porque la prensa es maniqueísta es maniqueísta pero Martí justamente bueno toma lo que le conviene pero también toma distancia de ese maniqueísmo de hecho termina con empatía por el asesino termina rarísimo una cosa como que introduce igual que con lo de la democracia admira la democracia pero también critica el vocismo el esto el otro o sea no queda atrapado en esos otros discursos sino que pone su distancia y se aprovecha de las técnicas de los procedimientos de aquello que sabe que tiene su efecto en ese sentido creo que ese es su mérito pero sabe poner distancia de aquello otro que lo lleva como a un callejón sin salida o es blanco o es negro y no justamente él está en otro lugar yo te quería preguntar algo más Beatriz sí sí Ariel porque la última crónica que publica Martín en la nación es la el asesinato de los italianos la del Julio Ramos busca la crónica del New York y bueno el año pasado yo la trabajé y demás entonces y comparé entonces me resuena lo que vos como que la conclusión si si entendí bien es que Martín o sea recupera esto del jury o sea de que para una democracia del jury de que para una democracia es importante que el asesino sea juzgado porque en una democracia debe ser así debe ser juzgado y por más que Martín a Martín transforme a este monstruo lo magnetice esta imagen del monstruo ¿no? finalmente muestra que la democracia tiene que subsistir y estar por encima de esta construcción tan atractiva de ese monstruo que él construye y me parece que en la del en el asesinato de los italianos también se separa del toma del Gerald construye a los esos esa horda que irrumpe en la cárcel y que hace justicia por mano propia y cuelgan a Banieto pero finalmente él muestra que más allá de la construcción este tan atrapante de de los victimarios la justicia por mano propia no puede salir victoriosa la democracia tiene que funcionar y tener sus propios mecanismos entonces no no es una pregunta me hiciste pensar en esta lectura que vos hiciste y me llama la atención la última crónica que publica justamente la en dos la última podríamos decir como que esta idea fuerte de que la democracia más allá de los puntos positivos y negativos que tiene para Martí la democracia norteamericana hay un deber ser de la democracia de que finalmente tiene que tener aparatos que funcionen así es no es una reflexión que me surgió a partir de de tu análisis gracias ariel gracias a vos en línea con lo que dice ariel me acordaba de todas esas crónicas donde describe la compra de votos en las comunidades por ejemplo irlandesa en Nueva York pero en ningún momento hay por eso digo en una solución antidemocrática no no bueno esto pasa lo describe de funcionamiento pero hay un distanciamiento crítico y también algo que también es muy martiano excede lo literario me parece que es una profunda comprensión de la condición humana entonces hay muchas cosas que con claridad estoy de acuerdo si gracias bien si les parece estamos a tiempo de terminar si no hay más preguntas si no hay preguntas si no hay preguntas pero ha sido una hermosa lectura que de alguna manera ha señalado puntos ciegos o a explorar parece como que estos autores son inagotables ¿no? si porque me parece que tu lectura abre camino como para poder seguir indagando y uno puede hacer incluso una serie de no solamente el caso Guitó sino yo pensaba en 1881 él prácticamente se empieza a consolidar como escritor como figura importante en los Estados Unidos bueno tiene una vida más estable deja ese peregrinaje y se proyecta como un pensador político importante ¿no? hasta llegar a la etapa pre-revolucionaria pero digamos se inicia es como un punto de quiebre importante bueno entonces agradecerte una vez más fue una una lectura muy muy interesante y el diálogo también fue muy rico bueno dejamos entonces no sé si querés dar alguna indicación para mañana se verá se verá hagan lo que quieran muchas gracias gracias